Y esta fue la gran jugada de Luis Díaz que le dio el penal a Liverpool. Tras sacarse a varios rivales, el colombiano cayó en el área y pitaron penal. Salah puso de esta manera el 2-0 parcial, gran partido una vez más del colombiano que sigue destacando. Ya es muy importante en el equipo y sus compañeros y él lo saben. Por otra parte, lamentablemente Darwin y Núñez sigue sin marcar. Está siendo muy cuestionado por muchos hinchas, está fallando varios goles y la pelota no quiere entrar. Esperemos que de alguna manera pueda romper esta mala racha. ¡Suscríbete al canal!